Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana y la cobertura de los medios de comunicación en Nicaragua. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La expansión de la palma africana en el Caribe Sur por parte de la empresa Agrodesarrollo S.A. se ha realizado sin contar previamente con los permisos ambientales necesarios. Sus dueños tampoco han tomado en cuenta al gobierno rama criol. El desarrollo de la costa Caribe sigue siendo de una economía de enclave, asegura el profesor Miguel González, catedrático de la Universidad de York. La construcción de la carretera que une el Pacífico con el Caribe Sur es un estupendo logro. La paralización de las licitaciones presentadas al Ministerio de Transporte e Infraestructura mantiene preocupados a los empresarios que presentaron ofertas para proyectos de carreteras. Los empresarios aseguraron que eso no ocurría durante el mandato del exministro Fernando Martínez. La mayoría de los partidos políticos que participarán en los comicios de noviembre próximo no cuentan con los fiscales requeridos para las 14.581 juntas receptoras de votos. Esta situación otorga una gran ventaja al partido Frente Sandinista. Guillermo, ese es parte del trabajo que ustedes han hecho de recopilación en la semana dentro del Observatorio de Medios. Uno de los temas que han abordado es estas violaciones a las leyes ambientales que ha hecho esta compañía agrodesarrollo que tiene una amplia explotación de palma africana en el Caribe Sur. Un reportaje que fue publicado por la revista Mongabay Latam y que fue retomado por Confidencial. Desde cuando el nuevo diario tenía como corresponsal, tenía su corresponsalía en Blufield, hubo una serie de trabajos que presentó Jesús Salgado donde hablaba precisamente de los efectos nocivos que tenía la siembra de la palma africana. De repente, este tema salió del radar de los medios de comunicación. Si no fuese por el interés que muestran los medios de comunicación y nosotros hemos dicho que siempre otorgamos en el observatorio una prioridad especial a la costa caribe nicaragüense, si no fuese por los medios de comunicación y por el interés de algunas organizaciones, como en este caso de Mongabay Latam, pues no tendríamos nosotros una visión clara de lo que está aconteciendo en ese lugar. Hay, por un lado, denuncias del exalcalde de Prinzapolca donde dijo a los periodistas que llegaron a la zona que ellos habían comenzado, la empresa, ¿verdad?, de agrodesarrollo, esa edad, a trabajar sin los permisos correspondientes. Luego, la otra observación que se hizo fue que a ellos les correspondía cobrar, pero quienes debían de ejercer la vigilancia era otra institución del Estado. Es decir, evadiendo responsabilidades y no asumiendo que esto de alguna u otra manera afecta el desarrollo de la costa caribe nicaragüense. Por lo demás, pensamos nosotros que el movimiento ambientalista nicaragüense, que ha sido consecuente en la realización de investigaciones y estudios, debería presentar un estudio y una investigación más detallada de cuáles son las implicaciones que tiene para el medio ambiente la siembra de la palma africana. Ya solo pocos países son los que se dedican a este tipo de cultivo. Sí, se necesitan, además de esta investigación que hizo Mongabey y Latam en la zona y la denuncia de las autoridades, porque la investigación tiene fuerza por esta denuncia pública que hacen las autoridades que dicen, bueno, ni siquiera los gobiernos regionales tomaron en cuenta para iniciar esta enorme explotación de palma africana. Sería interesante también conocer las voces de los científicos, además de los ambientalistas, y qué impacto ha tenido en las poblaciones de la localidad. Y una vez más queda comprobado que los gobiernos territoriales, en estos casos las comunidades étnicas, el gobierno criol, que sería el que debería ser consultado, tampoco lo fue, y ellos son los que están protestando o sumándose a esta denuncia y a esta protesta. Y lo que hace este reportaje de Mongabey es, de hecho, visualizar un problema en una zona llena de problemas, es decir, la costa caribe siempre ha sido una zona de explotación de los recursos y generar riqueza para los pobladores de la región. Eso creo que tiene que ver con una entrevista que le hizo Carlos Fernando Chamorro a Miguel González. Miguel se graduó de sociólogo en la UCA, después se fue a estudiar a México Antropología y sacó su doctorado en Ciencia Política. Ahí lo más significativo y que tiene que ver con lo que vos planteabas, Carlos, es el hecho de que todavía en la costa caribe nicaragüense hay una economía de enclave. Era una economía, fíjate vos, que surgió en esta parte del territorio nacional desde los años 20 o desde finales del siglo pasado. Entonces, si nosotros vinculamos eso, lo que vos decís es que las ganancias van hacia el exterior, pero no se ve o no se analiza cuál es la degradación que hay del agua, la contaminación y la degradación medioambiental. Y en el caso de los enclaves, que es lo que se refiere a Miguel González, aquí nos estamos encontrando nosotros que persiste un tipo de economía que es un modelo de acumulación de capital de los años 20, donde toda la riqueza que se extrae va hacia la metrópoli y lo que se deja aquí, y de ahí que sea lógica la oposición que tienen en distintas localidades del país los ciudadanos de oponerse a la actividad menera es precisamente por su naturaleza de enclave. La maquinaria viene del exterior, los técnicos de alto nivel vienen del exterior, los insumos vienen del exterior, aquí lo que se ocupa es mano de obra barata. Algunos para lavarse la cara te ponen a ciertos gerentes nacionales y luego no pasemos por alto las alianzas que hay con el poder político local, que aquí hay un tipo de complicidad. La gente, para que lo visualicemos de otra manera, la zona franca es un enclave, es decir, todo viene de afuera, lo único que prestamos nosotros es una mano de obra barata. La justificación que existe es que hay genero empleo. Ahora, ¿cuál es la paga que reciben los nicaragüenses? Y por el otro lado, recordemos que aquí el sector político lo que hace es una domesticación de los sindicatos y de los obreros. Si vos ves, cuando hubo la oposición la vez pasada, se detuvieron a los trabajadores ahí en la zona franca y además de estar detenidos, se les juzgaron y eran varios años de cárcel. ¿Y ustedes desde el observatorio creen que los medios de comunicación en Nicaragua tienen una posición crítica frente a esta economía de enclave y sus representantes en este caso son las francas, minería, explotación, como en el caso de La Palma? Fíjate que desgraciadamente no. Los medios se ocupan de lo cotidiano. A veces aducen como justificación que la situación económica que tienen es bastante precaria, pero un medio pretendidamente nacional que no tiene corresponsales en esa región del país, fíjate que actualmente solo el Nuevo Diario lo tiene en la parte norte y en la parte sur. La prensa no tiene en el sur del Caribe. Pero además de eso es, si vos ves el condicionamiento de las políticas informativas del Nuevo Diario, nosotros no podemos ver ahí que haya una publicación de esta naturaleza, de Mongabey, Latam, no la vas a ver. Entonces, no es solamente el posicionamiento crítico, porque en relación a la minería el diario de la prensa ha sido consecuente. Es decir, pese a que ahora ya hablan, viste, Condor Gold, de que lleva cuatro millones de pérdidas y persiste en su actitud. Y lo más grave es que no nos podemos olvidar que en las economías de enclave, que es la economía minera, en el caso de Ciuna, fue precisamente el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979 el que cambió ese tipo de relación. Entonces, donde se encontraron talonarios, vales y todo, porque toda la tierra del Triángulo Minero pertenecía a las compañías mineras. Tanto que ahí, quienes habían construido lo hacían en carácter de arrendatario. Es decir, los medios tienen que poner una especial atención, pero también deberían hacerlo en consonancia con los centros de investigación y las universidades de este país. Digo, pues, hacer alianzas que permitan a la ciudadanía nicaragüense tener una visión concreta de qué significa para la Nicaragua contemporánea este tipo de desarrollo económico. El otro tema que ustedes han analizado es la información publicada en Confidencial del retraso, la paralización en las licitaciones por parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Lógicamente que la preocupación que existe en este caso de los empresarios es porque cuando estaba Pablo Fernández al frente del Ministerio de Transporte e Infraestructura, ellos te dicen que en 20 días ya estaban las licitaciones y ellos estaban comenzando a hacer los movimientos de tierra y que ahora llevan tres meses sin tener ningún tipo de noticias. Es probable que una información que apareció en Confidencial, una pequeña nota que apareció en Confidencial dice que el nuevo ministro, en este caso el general en retiro, Oscar Mojica, dice que hay que ponerse al día. La justificación que hace Lanzas de la compañía Lanzas es que él cree porque dice que no conoce ningún motivo. Es que como estamos en una época de invierno, una vez que entre el verano pues va a ser posible en la nota esa que yo hago mención se dice que en los próximos cuatro meses va a estar resuelto esto. Aquí yo lo que digo no sé si es con los préstamos que en este caso que es del Banco de Integración Económica Centroamericana y del Banco Internacional de Desarrollo si cuando se entregan estas sumas que son cuantiosas verdad que estamos hablando de 65, 64 millones de dólares para dos proyectos nada más no sé si hay verdad cuando se entregan ellos no están preocupados porque se realiza esto a la mayor brevedad posible si no hay de parte de los empresarios un tipo de presión o declaraciones de esta naturaleza tampoco sabríamos que es lo que está ocurriendo en el ministerio de en el MTI se dijo que el relevo del ministro anterior se dio precisamente porque no había logrado la ejecución del presupuesto nacional veremos que ocurre en estos próximos meses ahora que está al frente el general mojica uno de los temas que también ha llamado la atención de los medios de comunicación y también de la opinión del público tiene que ver con la paralización de la presentación de la encuesta sobre niveles de pobreza que prepara FIDEC hasta ahora no se han conocido los detalles los resultados de esta encuesta el gobierno ordenó prácticamente no dar a conocer los datos y el FIDEC hoy hizo una justificación que publicó el diario de la prensa yo leí la primera información después leí en confidencial que había tenido off the record es decir información que no era confidencial pero que si era verificable es que había una disparidad entre los resultados que tenía la misma encuesta realizada por el gobierno en relación a la disminución de la pobreza y los resultados que iba a presentar en ese momento ¿verdad? el FIDEC las razones que expuso hoy en el diario de la prensa el doctor Martínez Cuenca me parecen inautistas deja en evidencia varias cosas la primera es se refiere a la situación del país dice que cuando el país esté en calma cuando hay estabilidad uno termina como me decía también hoy un periodista uno termina preguntándose es que el país está inestable o la otra uno tiene la certeza que el FIDEC actúa de manera autónoma siguen su razonamiento con la persona que pudo establecer esta comunicación pero lo que deja de ver esta justificación publicada hoy en la prensa es el hecho de que parece que el FIDEC perdió su independencia y su autonomía y es que eso es grave para una institución yo no sé cuál le porque el doctor Martínez Cuenca dice hoy que la no presentación de los resultados de la entrevista los combino con el COSUDE que es la agencia de cooperación suiza no sé para qué invertir tanto dinero si vos congelás la presentación de una investigación que urge ser conocida este país que exista como dice ahí la información de hoy disparidad entre los datos presentados por el gobierno y los presentados por el doctor Martínez Cuenca es decir por el FIDEC eso fue se aduce la razón fundamental por la cual él no presenta la investigación y qué es lo que ocurre lo que ocurre es que al tomar una actitud de esta naturaleza no sólo pierde independencia pierde credibilidad yo no puedo estar revisando una investigación y como lo venía haciendo el FIDEC de manera reiterada sistemática en estos 1300 hogares y después decir miren no la presento porque me mandaron una señal y me dijeron que no era el momento adecuado ahora en países como los nuestros cuál es el momento adecuado y además cuando las estadísticas oficiales pierden cada vez mayor credibilidad y donde el gobierno parece ser el único o la única institución que tiene que hablar en términos estadísticos de pobreza de empleo etc la pérdida de este tipo de información y en su momento el FUNIDE reclamó al Banco Central quien ha venido planteando esta demanda o esta denuncia de manera sistemática es el economista Adolfo Acevedo Wall urge tener otro tipo de información como la que presenta el mismo FUNIDE porque si no tenemos verdad un tipo de información como alegaron los expertos del FUNIDE en base a qué elemento cuantitativo las distintas instituciones empresas y empresas de este país va a tomar sus decisiones si no las tiene es decir en vez de ayudarle a Nicaragua la actitud del FIDEC es meterlo es meter al país en un limbo y esperar que esta que esta los resultados de esta encuesta los conozcamos no sé si a final de año no sé en qué momento va a haber estabilidad en Nicaragua yo sí creo que la hay pero él dice que no existe no sé si el gobierno le va a reclamar por eso porque dice cuando haya en algún momento que haya estabilidad es decir yo desde parte del gobierno yo me asombraría que me dijeran cuál es la inestabilidad que existe en el país casi hay una crisis profunda muchas gracias Guillermo por acompañarnos hoy en el programa gracias por ver este video síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial